La primera frase Yo, escriben sus nombres y apellidos Estoy usando todos mis poderes Para Obtener la siguiente meta Muy bien Ahí van a escribir la meta, ¿qué es lo que quieren? Curar un riñón Salud, dinero o amor Pero pongan una sola Una sola, no podemos medir tres cosas a la vez Porque es también otra vez dispersar la concentración No las concentran en una Para lograr la siguiente meta Ahora sí escriban la meta, ¿qué quieren? ¿Quieren un empleo? ¿Quieren cambiar el carro? ¿Quieren comprar una casa? ¿Quieren conseguir pareja? Lo que sea, salud, dinero, amor, material O inmaterial Allí escríbanlo A veces nos enseñaba nosotros en el Renacimiento Que a veces es bueno Escribir uno Siquiera unos Veinticinco deseos que uno quiera realizar Cojan una hoja de papel Lo que pueden hacer mañana Y escriban aquí Deseos Veinticinco deseos Todos Veinticinco Escriban los ahí Tardes Después Empiecen a enumerarlos por orden de importancia Esos veinticinco ¿Cuál es el vital? ¿Cuál es el fundamental? ¿Cuál es el debido o muerte ya? ¿Cuál es el urgente? Y cuando descubras cuál es el urgente Márquenlo con el uno Y ahí lo pasan a lo dices Ese es el primero Los enemigos hay que derrotarlos uno a uno Decía el Magistro Jesús ahí en la Biblia Solo saben todos los que llevan Tienen más cara que yo Con enemigos hay que derrotarlos uno a uno Los enemigos son las necesidades De los problemas Hay que jerarquizarlos ¿Cuál es el fundamental? Es imposible Si yo le estoy debiendo plata al tendero Le debo plata a los servicios públicos Le debo plata a cinco amigos Hombre ¿Cómo puedo yo estar deseando Tener un Mazda 626 Último modelo nuevo? Eso no encaja Pague sus deudas primero Eso lo digo a un atón Tres mil quinientos años antes de Cristo Paga tus deudas y te das rico ¿Quieren hacerse rico? Entonces empiezan a pagar Le pago al señor del restaurante Al señor de la esquina Los servicios públicos Cada cuenta que llegue a la casa Ah, se vence el 5 de mayo ¿Hoy qué es? Veintinueve Tengo plata Paguemos la olla Así le quedan con mil pesos Y verás que la autoconciencia Y la subconciencia Se unen para producir Nuevo resultado Pero muchas veces Nos pagamos el servicio Uy, si pago esto Me quedo en la olla No, yo mejor espero No, lo pago La otra vez Pago los dos Están haciendo un curso De pobreza De pobreza No creen en la divinidad No creen en la naturaleza No creen en ustedes mismos No creen en nadie En cómo le van a poder ayudar Y en eso sí Hay un chiste Por ahí muy bueno De Ustedes saben Que los pueblos de la costa Gustan mucho De mandar misas Para que llueva Para que la cosecha se dé Y un montón de cosas Así por el estilo Es un pueblo de la costa Pero no le pude a Dios Cune a todos Preocupados Que hubo un verano Muy largo Señor cura Necesitamos que nos haga una misa Para que llueva Porque este verano Nos va a acabar con la cosecha Dijo Sí, como no Les cobró ahí Los 50 mil pesos Y bueno, venga mañana Venga mañana Y a las 12 del día Hacemos la misa Para que llueva A que se acabe este largo verano Llegó el domingo El cura ahí en la puerta Siga Los vio entrar a todos Les llenó esa misa A todo el pueblo Y lo ve para allá Y el Entre más entraba la gente El cura más arrugaba el seño Cuando se paró aquí En el púlpito antes De decir la misa Le digo Ustedes no son Sino una parranda De incrédulos Todo el lugar Pero padre ¿Cómo así que incrédulos? ¿Cómo se atreven ustedes A pagarle una misa a Dios Para que llueva Y ninguno trajo paraguas? Se pierde la misa Se pierde la misa Se pierde la misa Se pierde la misa Para que se pierda No te quiero que no Te va a llorar Así somos en la vida Le prendemos un melón a Dios Que dejamos de comer Bien grande Que dura un mes Veinticinco mil pesos Veinticinco mil pesos Lo prendemos No, qué vaso Es como por no dejar Eso no Eso con una vida No se puede No, cómo hace mejor Veinticinco mil pesos La gente que compra la lotería Pregúntele ¿Qué hubo? El mal Luis compró la lotería No, esa valla no lo gana ¿A qué la compra entonces? ¿A qué la compra? Claro No la está aceptando Otro dice No, eso lo roban todo allá ¿Para qué cumple esa valla? ¿Cómo creen que les puedan El milagro con semejante creencia? Yo lo he dicho aquí Lo digo cada vez Que nos reunimos Y lo digo yo otra vez Las creencias son como Las profecías Se convierten en realidad Si no creen Nada Ahí no vale Dios Ni poro angélico Ni maestro Ni sabio Ahí no vale nada Ni el mismo diablo Puede hacer algo No, no vale nada Hay que cambiar La forma de pensar Bueno, ¿qué vamos a ir? Yo, nombre y apellido Durante tanto a tanto Estoy usando todo mi poder Para lograr Obtener la siguiente reta Que es el deseo Ahora, a continuación Los otros casos Que tienen que estar En un nivel alto Se lo pueden aprender Como se aprende Un plan de muerto Que es tanto una oración Casi más larga Que tenemos ahora Si mantenemos en mente Constantemente La conciencia De la prosperidad Ella se manifestará Si mantenemos en mente Constantemente La conciencia De la prosperidad Ella se manifestará Un ejemplo positivo Si mantenemos en mente Constantemente La conciencia De la prosperidad Ella se manifestará Un ejemplo positivo De la concentración Es cuando estamos Enamorados Cuando estamos Enamorados A toda hora Está esa persona Amada Aquí en la cabeza ¿Dónde estará? Ah, le recordamos Sus manos Sus caricias Sus besos Su presencia Tarde, mañana y noche ¿Verdad? Todos se han enamorado Eso es concentración Y la otra Concentración negativa Es el ejemplo Que nos colocaba Cuando una persona Nos hace daño Le ponemos rabia Todo el día También estamos igual Concéntrense De igual manera Como se concentran En el ser amado Concéntrense En la riqueza En la abundancia Sueñen Imaginen Que viene un tubo Una lluvia De dinero Es que Miren Está Está dando Una peste De pobreza Dice la gente Yo nunca había Decido Está dando Una peste De abundancia Se está lloviendo Un desempleo Nadie se está lloviendo Empleo Si exageramos Lloviendo Un diluvio De desempleo Nunca hay Un diluvio De amor Nunca hay Un diluvio De abundancia Nunca hay Un diluvio De salud O sea Somos exagerados Para las condiciones negativas Y para las positivas No funcionamos Si mantenemos en mente Constantemente La conciencia Y la prosperidad Ella se manifestará Me gusta el dinero Lo gasto sabia Adecuada Y constructivamente Me gusta el dinero Lo gasto sabia Adecuada Y constructivamente Lo gasto con alegría Y él regresa Abundantemente Multiplicado Lo gasto con alegría Y él regresa Abundantemente Multiplicado El dinero El dinero es bueno Es sabio Es formidable Lo uso solo Para el bien El dinero es bueno Es sabio Es formidable Lo uso solo Para el bien Y me siento satisfecho Con mi bienestar Con mi bienestar económico Y riqueza Física Mental Y de conciencia Y de conciencia Lo gasto con al